Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Limari Santiago, soy música y escritora y hoy estaré haciendo un pequeño tutorial de la pieza de Adelita escrita por Francisco Tárrega. Voy a comenzar hablando sobre algunos ejercicios que entiendo deben ser incorporados antes de comenzar a practicar la pieza. El primer ejercicio, si tiene un tremolo mute, lo venden en String by Mail. Voy a poner un link en la descripción abajo. Este lo hice porque el original se me rompió, este lo hice con Fuami. Y el primer ejercicio es un ejercicio básico. Lo voy a hacer, voy a hacer el ejemplo de la primera posición, brinca a la quinta posición, y luego vuelves a brincar a la novena. Luego subes a la segunda cuerda, bajas a la quinta posición y luego a la primera. Y ese patrón lo continúas haciendo hasta llegar a la sexta cuerda y de la sexta cuerda vuelves a bajar. Lo vas a hacer con el dedo IMA. Y este ejercicio no solamente ayuda a la coordinación de ambas manos, sino que practicas un poquito el glisando, desde la primera posición a la quinta y de la quinta a la novena, el glisando una técnica que se va a estar utilizando en la pieza de Adelita. Voy a hacer el ejercicio corto una sola vez para que tengas una idea. Obviamente cuando practiques el ejercicio lo haces con el metrónomo, empieza a un tiempo cómodo para ti y luego comienzas a aumentar la velocidad en el metrónomo. ¡Gracias! El segundo ejercicio que recomiendo es de ligados. Puedes utilizar, si tienes algún maestro y el maestro te dio algunos ejercicios de ligados, puedes utilizar esos. Yo prefiero mucho los de Pumping Nylon, los del libro de Scott Tennant. Y voy a dar una corta demostración, pero obviamente en el libro de Scott Tennant hay más combinaciones y enfoca mucho el tercero y el cuarto dedo, el segundo y el tercer dedo. Son los más difíciles, especialmente el tercero y el cuarto, porque en el compás 11 y 12 Estos líos de aquí son bastante retantes. Voy a practicar más que el tercero y el cuarto. Lo hice entrecillos, obviamente lo puedes hacer el corche a... así y luego... y nada, vuelvo y digo, el libro de Scott Tennant Scott Tennant tiene excelentes ejercicios de ligados. Otro ejercicio que sí debes también incluir es el de las cejillas. Las cejillas, al principio cuando uno empieza a tocar guitarra, es también retante. Hay un ejercicio de Julio Sagreras en el segundo libro. No lo voy a estar haciendo. Voy a estar haciendo una variación que fue un ejercicio que aprendí en la universidad. Y ese lo sigues desplazando... hasta llegar a la quinta o a la sexta posición. Y también hay otro ejercicio que Mark Alistair hace. Es bien sencillo y también lo recomiendo mucho. El ejercicio empiezas en la primera cuerda. Como si fueras hacer el tremolo pulgar A-M-A en la misma cuerda. Lo voy a hacer, obviamente, un poquito más rápido. Abajo voy a tener el enlace para que veas el ejercicio completo por Mark Alistair. Y la idea en este ejercicio es mantener las cejillas sonando de todas las cuerdas. Mientras, a la misma vez toca el dedo 2, 3 y 4. Y esos son los ejercicios que recomiendo que practiques. Lo puedes incluir en tu rutina de práctica o de calentamiento antes de comenzar a tocar la pieza de Adelita. Ahora les voy a estar por fin hablando sobre la pieza de Adelita. La pieza de Adelita es bien melódica. Y es muy importante resaltar la melodía. Por ejemplo, en la parte A. Esa es la melodía de la primera parte. Bueno, eventualmente hablaré de la segunda parte. Lo que recomiendo es que practiques la melodía aparte. Te familiarices con la melodía porque cuando vayas a añadir las demás notas que forman lo que sería la armonía. Estas dos notas, por ejemplo, trato de tocarlas un poquito más suave para que no sobrepasen lo que es la melodía. Y así sucede, ¿verdad?, a lo largo de la pieza. Otra cosa que quiero hablar también es sobre lo que es la mazurka. La mazurka originalmente es un baile y, por lo tanto, la pieza en sí se supone que vaya más movida. Ahora, en la transcripción original de Tarrega, él puso el tiempo, la indicación de tiempo lento. Lo cual, ¿verdad?, no es muy característico de la mazurka. Por eso van a haber grabaciones en donde tocan a Adelita más rápido y puede ser que encuentren grabaciones en donde la escuchen lento. De las dos formas, pues, no está mal. Y no porque diga que velar lento significa que completamente no es mazurka, porque hay otros elementos que se toman en consideración también. Por ejemplo, en el segundo tiempo de la mazurka hay un acento y en la pieza de Adelita surge ese acento, por ejemplo, en esta nota que está en el segundo tiempo. Un, dos, tres, un, dos. Ese acento también es importante que lo enfatices cuando estés tocando la pieza. Y, obviamente, lo utilizando... Quiero hablar también de una parte que, ¿verdad?, me tomé la libertad de cambiar la digitación. Si viste mi video tocando, es en el cuarto compás que hay un crescendo. Yo, para evitar romper lo que sería el arpello, decidí hacerlo así. Hay otras formas de hacerlo. Porque la partitura original tiene el glissando que va desde sí hasta mi. Si quieres hacerlo con el glissando, pero no quieres romper lo que sería la frase del arpello, también lo puedes hacer de esta manera. Luego, haces el sí con el cuarto dedo y, aprovechando que tienes el cuarto dedo, llegas así y sigues tocándola. Son otras formas de hacerlo. Yo escogí hacerlo así, pero puedes hacerlo como originalmente está escrito en la partitura. De esa forma también puedes hacerlo. Cuando finaliza la primera parte, y esto también ocurre en la segunda parte. Obviamente no con estas mismas notas. Estás glissando aquí en la primera parte. Y estas notas, hay un pequeño ritornando y también decrece el sonido. Es importante la cuerda a mi, no tocarla bien duro porque obviamente no es lo que indica la pieza. Entonces, la segunda parte es lo mismo. Practicar la melodía aparte. Y luego está el pequeño arpello. Y lo mismo, suprimir el resto de las notas para que no opaquen la melodía. La melodía, por lo general, está en la voz superior de la pieza. Los primeros dos compases son exactamente lo mismo. Si quieres añadir un poquito de variación para que todo no se escuche tan lineal, puedes hacer el primero fuerte. Y luego el segundo un poquito más suave. Y luego viene a los famosos compases 11 y 12, que son los más retantes. La razón por la cual es un poquito más difícil. Primero por el ligado. Y luego el salto. Mi recomendación para el salto es poner primero el dedo 3. A mí me funcionó eso. Al poner el dedo 3 creas un poquito más de estabilidad. Lo cual te facilita entonces el traslado de aquí al aquí. Entonces, otra cosa que utilicé una digitación diferente fue lo que es lo que viene a continuación, que también es un pequeño arpello. Decidí, si tienes la facilidad de hacerlo. Decidí hacer esto. En vez de lo que originalmente estaba escrito. Puedes hacerlo, yo recomiendo hacerlo de esta forma. Haciendo, ¿verdad? Una pequeña cejilla en la primera cuerda, utilizando esta parte de aquí. También lo puedes hacer así. Pero, recomiendo hacerlo así. Porque cuando vienes de aquí, ya tienes una cejilla. Y no tienes que hacer este salto. Sino que puedes crear una continuidad. Luego, la próxima parte, lo puedes hacer aquí en la primera posición. O, como originalmente estaba escrito. La ventaja de hacerlo aquí, es que tienes más resonancia. Pero no hay ningún problema si lo quieres hacer aquí. Luego tienes un glissando. Desde el traste número 4, hasta el traste número 13. Y aquí finalmente decidí hacerlo con el dedo 2. Porque entonces lo muevo aquí. Y tengo el dedo libre para hacer la cejilla. Y ahí también hay un ligado. Esta combinación de notas, ¿verdad? Estas notas tienen una fermata y es importante esperarla. Por varias razones. Porque vas a brincar de aquí hasta la primera posición. Obviamente lo haces con el dedo 3. Y aquí ocurre lo mismo. Acuérdame que no suene muy duro, sino más bajito. Y hay un ritardando aquí. El final, esas últimas notas. La digitación que utilicé. Te permite hacerlo juguetón. Que de hecho me gusta como suena así. Yo la doqué de las dos formas. Lo grabé y me escuché a mí misma. Para ver cuál de las dos formas finalmente iba a incorporar en el video. Lo puedes hacer así, un saltón. O que haya más continuidad. Luego, cuando finaliza la pieza, hay un dc. Significa da capo. Comienza la pieza desde el principio hasta el final. Van a encontrar transcripciones de la pieza que dicen dc al fine. Y el fine está al final de la primera parte. La transcripción original, ¿verdad? La indicación de tárrega decía dc desde el principio. Repetías la pieza completa. La parte A, la parte B. Y desde no sé en qué momento comenzaron a tocar la pieza. Repeterla, ¿verdad? Tocar la pieza completa. Tocar la parte A y finalizó la pieza. Lo dejo, ¿verdad? A discreción de usted. Si quieres tocar la pieza dos veces completa. O si quieres tocar la pieza, ¿verdad? La primera vez completa y la segunda, la segunda vez solamente la parte A. Eso sería todo por hoy del pequeño tutorial de Adelita. Espero que te haya gustado. Puedes suscribirte a mi canal y compartir el video con tus amistades. Gracias. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, like este video y compartirlo con tus amigos. Además, te invito a leer mi más reciente libro, Beat the University as a Classical Guitar Student, available on Amazon. In the description box I will add the link so you can get it.